hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a desbloquear su teléfono android que tengan bloqueado con pin en el caso tal de que se les haya olvidado el código de una manera súper fácil y súper sencilla así que sin más comencemos bueno chicos para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share for you key for android el cual estará en la descripción del vídeo recuerden descargarlo instalarlo y luego de registrar la licencia lo ejecutan como administrador una vez que se haya ejecutado el programa como se pueden dar cuenta podemos quitar el bloqueo de google el frp pero la opción que nos interesa es esta quitar el bloqueo de pantalla le vamos a dar clic acá y bueno aquí el programa nos da dos opciones en este caso podemos quitar el pin de seguridad sin perder datos pero recuerden que este método solamente funciona con algunos modelos de samsung entonces bueno si de pronto está su dispositivo en esta lista pueden de pronto utilizar este proceso pero en caso tal de que su dispositivo no se encuentre en la lista entonces tenemos que utilizar la siguiente función aquí simplemente vamos a darle clic a la opción que dice quitar bloqueo de pantalla y vamos a conectar el teléfono que tiene el pin de seguridad vamos a conectarlo a la computadora mediante el cable usb como se pueden dar cuenta tenemos conectado nuestro dispositivo de la marca xiaomi luego le damos clic a la opción que dice quitar ahora para quitar el pin de seguridad recuerden que con este método vamos a perder toda la información confirmamos en este botón que dice sí y esperamos a que el programa de for you key for android recopile toda la información necesaria una vez de que en este caso el dispositivo sea detectado correctamente vamos a seguir los pasos que nos muestra a continuación el programa bueno lo primero que tenemos que hacer es apagar el dispositivo ok en este caso vamos a apagarlo presionamos el botón de power ok y cuando presionamos este botón le damos clic a la opción que dice apagar ok le damos aquí en apagar y apagamos el dispositivo recuerden que este proceso lo podemos hacer tanto con el dispositivo conectado así como también con el dispositivo desconectado pero yo les recomiendo que lo mantengan conectado a la computadora entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera botón de encendido y apagado y el botón de volumen arriba al mismo tiempo lo presionamos hasta en este caso vamos a presionarlo hasta que en este caso inicie con el logo de xiaomi cuando se vea el logo soltando los botones ahora le damos clic al botón de siguiente y ya con esto deberíamos entrar en el modo recuperación ok entonces acá lo único que tenemos que hacer es simplemente desplazarnos con los botones de volumen ok y vamos a aceptar en este caso con el botón de encendido y apagado lo importante acá es marcar la opción que dice wipe data ok entonces la marcamos así como nos indica el programa presionamos el botón de encendido y apagado para confirmar y luego nos vamos hasta la siguiente sección que dice wipe all data ok para borrar toda la información presionamos nuevamente el botón de encendido y apagado y de esta manera vamos a borrar toda la información ahora bajamos hasta la opción que dice confirmar para confirmar le damos al botón de encendido y apagado para confirmar y como se pueden dar cuenta ya se ha realizado el proceso con éxito si nosotros le damos aquí en siguiente se pueden dar cuenta de que ya se elimina el bloqueo con éxito vamos aquí a darle al botón de encendido y apagado para regresar al menú principal y nos vamos a detener en la opción que dice reboot para reiniciar el dispositivo ahora presionamos acá y vamos a donde dice reboot system para en este caso reiniciar el sistema le damos clic allí y recuerden confirmar con el botón de encendido y apagado el dispositivo se va a reiniciar y ahora tenemos que esperar a que inicie nuevamente pero en este caso va a iniciar aunque con el sistema operativo de fábrica es decir tenemos que configurar absolutamente todo este proceso puede tardar unos minutos entonces vamos a esperar un par de minutos a que el dispositivo se reinicie en su totalidad y bueno chicos ya después de que se haya reiniciado en su totalidad aquí bueno aparece lo que viene siendo el dispositivo bloqueado obviamente por nuestra cuenta lo primero que hacemos es conectarnos a nuestra red wifi y colocar la contraseña ahora luego de conectarnos a la red wifi vamos a activar el dispositivo aquí tenemos que colocar nuestra contraseña y ya luego de activar el dispositivo podemos darle en verificar y le damos en permitir aquí podemos seleccionar ya nuestro idioma seleccionamos el idioma le damos en siguiente aquí seleccionamos nuestro país le damos en siguiente aquí tenemos que aceptar los términos y condiciones luego le damos en siguiente aquí bueno ya estamos conectados a una red wifi entonces le damos en siguiente y aquí va a preparar nuestro teléfono y bueno aquí ya podemos activar o no la copia de seguridad yo no voy a hacer ninguna copia de seguridad ya que aquí me está pidiendo el pin me está pidiendo el código pero nosotros tenemos la opción de darle acá ok donde dice usar cuenta de google aquí vamos a colocar la cuenta que tenemos asociada al dispositivo y bueno aquí simplemente le damos en cancelar aquí podemos seguir configurando absolutamente todo le damos en más le damos en aceptar recuerden que tienen que colocar la misma cuenta de google que tenían anteriormente aquí podemos simplemente darle donde dice salir y recibir recordatorio más adelante ya luego se encarga de preparar el dispositivo ya podemos en este caso colocar un bloqueo de pantalla ok si queremos colocar un pin una contraseña un patrón ya yo lo que les recomiendo es que utilicen un pin de seguridad si lo van a utilizar que sea fácil de recordar para ustedes pero difícil de adivinar para los demás recuerden que esto solamente es un pequeño ejemplo yo voy a poner 1 2 3 4 le damos en siguiente y bueno ya aquí podemos seleccionar los ajustes adicionales podemos en aceptar aceptar las cookies ya aquí bueno podemos seleccionar el método de nuestra preferencia y listo ya le damos clic en siguiente ahí ya van a cargar las aplicaciones entonces bueno aquí le damos y dice que vaya ok ahora sí ya aquí se nos está cargando las aplicaciones en el dispositivo vamos entonces a bloquearlo vamos a intentar bloquearlo y cuando lo tratamos de desbloquear nos debe pedir el nuevo código ok entonces aquí vamos a deslizar nos pide el nuevo código que sería 1 2 3 y 4 y listo súper fácil y súper sencillo espero que les haya gustado y recuerden apoyarnos con un like y me gusta recuerden suscribirse a nuestro canal que no sean hispanos si carlo me dejo y espero verlos en los próximos ocasiones es un abrazo bye bye